Muy buenas tubers, youtubers, os traigo Pinkarnations Y bueno, es un juego otome Otome, los que suelo traer y tal Y bueno, nos ponemos la piel de Hikari Oh por dios, que hora es, durante cuanto tiempo he dormido Finalmente despertas, vaya durmiente Oh dios mio, que te pasa en la cara Que te pasa en la cara Vale, que decir que no es... O sea, estos juegos gratuitos no están, no sé Bella durmiente, que demonios No es tan, como veis, bueno entre comillas En plan, a lo... a lo dibujo y tal Pero mola, mola porque tiene un baterín bastante interesante Solo dime que hora es Estás bien, creo A propósito, ¿por qué tratabas de suicidarte? No estaba tratando de suicidarme Mi nombre es Hikari, di mi nombre correctamente Oh no, me enojé Soy Kai, gusto conocerte Así que, ¿por qué tratabas de suicidarte? Dije que no trataba de suicidarme No creo que me hayas dicho eso Estaba estudiando para mis exámenes Y vine al acuario porque me aburrí Pensé que me animaría, pero me dormí Debes ser solitaria Creo que no es, creo que no es una mala persona en verdad Ya veo por qué intentaste suicidarte OMG, me reintacto de lo que dije antes Solo volver a casa ¿A dónde vas? A casa, obviamente No es tan tarde Ven al parque conmigo Creo... Bien ¿Me copiaste? Nada ¿No tienes exámenes? La verdad es que estoy enfermo ¿En serio? Piensas que miento Una persona enferma durmiendo en el piso significa la muerte Sigo algo dormido Encontré el lugar perfecto Espera ¿Caí? Ya se durmió Un tipo extraño ¿Podrías dormirme también? ¿Qué es ese sonido de papeles? Finalmente despertaste Miré tus papeles Casi todas tus respuestas son tan mal Tú no decides eso Tenía las mejores notas en mi escuela Wow, es listo Kikari, iré a tu casa mañana ¿Qué? Te ayudaré a probar Luego de todas estas semanas de estudio Tus posibilidades de pasar el examen son buenas En serio Solo no te duermas No me dormiré ¿Por qué me acabas de sacar una foto? Tu hermano quiere ver cómo te ves Bueno, ¿ah no? Sí, como eres mi chica especial Yo, en serio, te amo También te amo Pero en esos extraños realmente no nos conocemos Esperaba que te desprezcitaras ¿En serio? Quería escuchar tu voz Nos vemos mañana Sí Ven al parque, ok Bien O no, me desperté tarde Debo ir al parque Kikari Aparte de aprobar tus exámenes ¿Qué deseas? Se deberá que tu salud mejore Eh, vale Le acabo de conocerlo un día Y supuestamente nos amamos Nos amamos ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de juego enfermo es este? Por lo menos una cita O por lo menos Yo qué sé Pero ya ha ido El primer día a mi casa Y eso ha sido muy Malo Ha ido a mi casa el primer día ¿Sabes? Me ha hecho de todo Se juro Ceberar que pasen mis exámenes Que tu salud mejore No sé si nada Que tu salud se mejore Estoy bien Y definitivamente aprobarás ¿Vendrás a verme al parque el día de los resultados? Por supuesto que lo haré Go Trabajé realmente duro Y he pasado el examen Una semana pasó luego del examen Quiero ver a Kai Kai pasé el examen Felicidades De paso Tengo una pregunta ¿La pregunta? ¿Te casarías conmigo? Eh, sí Pero se la acaba de conocer un día ¿Cómo que me casaría contigo? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Sí! Ending 2 Voluntad del corazón Vamos a hacer todos los Ending ahora ¿Vale, gente? Vamos a hacer todos los Ending ¿Por qué? Porque yo no Voluntad del corazón Bueno, esa ha sido Vamos a hacer todos los Ending ahora Porque No quiero que sea 4 minutos el mínimo ¿Sabes? Se deberá que pasen mis exámenes Definitivamente aprobarás ¿Vendrás a verme al parque el día de los resultados? Por supuesto que lo haré Go Trabajé realmente duro Y he pasado el examen Una semana pasó luego del examen Quiero ver a Kai Extraño Kai siempre llega temprano ¿Por qué no llegó aún? Esperé y esperé Pero nunca vino Más tarde me enteré De que Kai murió De un ataque al corazón El día antes de vernos en el parque LOL Su último deseo Fue mi felicidad Los chabeles rosas Serán sus flores favoritas Cada vez que lo veo La flor en lo recuerdo Ending Deseo LOL LOL Que ha muerto LOL Pero que ha muerto Hola Vale un momento ¿Me podéis dejar un momento? Gente Quiero Quiero ver una cosa Quiero ver si hay otro ending Porque creo que había Dos finales buenos Y uno malo Pero Llámame Chico extraño Vale Llámame chico extraño Pero Solo se puede hacer una cosa Solo se puede hacer una cosa Llámame chico extraño Pero Eh no Ya me he terminado el juego ¿Ya está? ¿Cuántos minutos le he terminado? ¿Cuántos minutos le he terminado? De 5 minutos se termina el juego No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Soy el amo! ¡Soy el más rápido de todos! ¡Ah! Vale Estoy loquísimo Pues como dura poco ¿Sabéis lo que digo? Después de este Por la tarde Seguramente no sé hablar Seguramente por la tarde Pues grabaré otro juego De este estilo Bueno de este estilo No un poco mejor En verdad Pero a ver El final malo mola El final malo mola Es un poco triste la verdad Me deja un poco en shock En shock Que muere ¿Sabes? O sea LOL O sea imaginaros Que conocéis A vuestro amor No no Ponedos en esto Imaginados Imaginaros No es hablar Que conocéis el amor De vuestra vida ¿No? Y pues Os conocéis un día Quedáis ahí En un parque Te ayuda a estudiar De hecho te ayuda a estudiar Y te dice Que es lo que deseas O aprobar el examen O que su salud mejore ¿Qué decís vosotros? ¿Diríais aprobar el examen? O si de verdad creéis Que es vuestro amor en la vida De la vida Y con él Es que Si es así Y de repente Vais al parque Y os enteráis A muertos Es como LOL O sea El protagonista Debe estar como OMG Hombre a ver Creo que no habría Tanto sentimiento De un día ¿Sabes? Pero Igual el día Que fui a mi casa Fue un Aquí te pillo Aquí te mato Y Y me ha hecho pupa En otro sitio Pero Yo no creo Que eso Yo Yo tengo Yo soy una mujer De citas Y ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Bueno gente Espero que os haya gustado Pinkarnations Ha sido Muy corto Así que Subiré Vídeo Ahora Dentro de nada Así que Adiós Aquí iba a quitarlo Adiós Aquí iba a quitarlo Sí